Una nueva torre de hospitalización que incrementa en un 50% la capacidad de atención para cualquier tipo de patologías hace parte del Hospital Manuel Uribe Ángel. Hoy te presentamos algunos de los espacios que llegaron a fortalecer la salud en nuestro territorio. 60 habitaciones distribuidas en sus 6 niveles, 120 camas y toda una dotación que complementa de la mejor manera este espacio para nuestro sistema de salud hacen parte de este gran proyecto de 2.938 metros cuadrados. Y cómo no mencionar que 32 paneles solares son los encargados de brindar agua caliente y sostenibilidad a esta infraestructura. Nos sentimos orgullosos y felices de que tanto la tecnología biomédica como la infraestructura física del proyecto de construcción de la nueva torre de hospitalización fueron concebidos para garantizar confort, proporcionar seguridad a nuestros pacientes durante toda su estancia hospitalaria y por supuesto promover el cuidado del medio ambiente. De esta manera sumamos a la ingeniería clínica en el municipio de Envigado. La apertura de la nueva torre nos tiene muy contentos ya que esto permitirá aumentar el giro camas del servicio de urgencias brindando mayores servicios de alta complejidad. Podemos brindarle a todas las familias, a todos nuestros pacientes una atención con mucha calidad y toda la calidez acostumbrada en el hospital. Como camillero me siento muy contento, muy entusiasmado por poderle brindar a la gente un buen servicio. Una vez más, el municipio de Envigado, el área metropolitana del Valle de Aburrá y el hospital Manuel Uribe Ángel hacen un gran trabajo para llenar de esperanza y optimismo al departamento. Juntos sumamos por Envigado.